que tal amigos como están bienvenidos nuevamente al canal a interactive video games quiero mostrarles una segunda parte de un lote de videojuegos que un amigo pues me regalo no pague absolutamente nada por el acabo de mostrar la primera parte y este es como la segunda parte de este lote lo he realizado en dos partes porque es la misma persona quien me ha regalado todos estos videojuegos como les repito no pague ni nada a cambio por ellos y aquí les muestro algunas cosas que trae pues esta esta bolsa por decirlo así y sólo para iniciar el video voy a comenzar cortando por acá esta bolsa para poder ver todo lo que trae pues adentro todo lo que viene acá aquí les muestro amigos que podemos ver una caja de nintendo nes y algunos controles así es que en este momento pasé a mostrarles los artículos ya con mucho más detalle bueno aquí voy a pasar ya mostrar parte de lo que viene en esa en esta bolsa amigos para empezar aquí les muestro que viene esta nintendo nes que vienen unas condiciones pues bastante aceptables si necesitan mantenimiento porque viene totalmente sucia este funciona lo que son digamos sus botones trae este pequeño detalle por acá pero pues la consola se ve bastante digamos poder pero la consola se ve bastante entera por decirlo así vamos a ver la parte de atrás trae pues para conectar lo que es la fuente el selector de canal así que pues venía esta nintendo nes yo ya tengo una pero de igual forma pues va para la colección y ahora les paso a mostrar este pues que también venía este control para la nintendo 64 que también está muy sucio este aquí puede puedo aquí podemos ver que pues el joystick está muy muy desgastado así es que va a ser necesario quizás reemplazarlo todo lo que les voy a mostrar no lo he probado amigos está totalmente sucio pero de eso se trata de tratar de ver si puedo levantar todo esto amigos si puedo recuperarlo de igual forma que les muestro otro control que viene también en esas condiciones aquí paso a mostrarles que viene un tercer control este es el tercer control pues ahí vemos que está pues sucio por ahí está manchado este es el otro control este de este de igual forma con su joystick bastante gastado vamos a poner eso por acá aquí paso a mostrarles que viene otro control de la nintendo 64 este joystick si este se siente muchísimo este joystick si se logra apreciar que está muchísimo mejor que los otros tres controles así que pues ya con estos son cuatro controles de la nintendo 64 trae lo que son los respectivos cables y pues aquí les paso a mostrar que también viene esta nintendo game que viene muy sucia pero pues aquí está en esta nintendo game que y luego paso a mostrar que viene otra nintendo game que lo cual es esta esta muy sucia y pues necesitan también un mantenimiento y probarlas para verificar si en realidad pues funcionan no traen las fuentes de energía lo que son las ganky pero aquí puedo mostrarles que si viene una fuente de nintendo 64 así es que vienen sus respectivos cables también aquí paso a mostrar que estos son como pues los cables de video que vienen todos enredados por aquí están y bueno esto ha sido como la segunda parte de este video y bien todo esto es lo que venía en esta bolsa en esta segunda parte de este video algunos son algunos son pues los accesorios de la nintendo 64 que mostré en la primera parte pero bueno son artículos que van a la colección si tengo que revisarlos darles mantenimiento porque están muy sucios y verificar si en realidad pues funcionan así es amigos que muchas gracias por acompañarme a ver este video nuevamente no olviden suscribirse al canal compartir este contenido y nos vemos en la próxima amigos que la pasión por los videojuegos siempre exista hasta luego bien amigos como parte de un adelanto del siguiente video de las adiciones a la colección pues aquí les quiero mostrar los videojuegos que voy a estar presentando en el siguiente video así que espero me acompañen porque créanme estos juegos de NES son épicos y créanme que les va a encantar así que nos vemos en el siguiente video de adiciones a la colección amigos hasta luego a la colección